Y es hora de conocer qué nos trae la sección que más nos conecta con ustedes, nuestros televidentes, Cámara P. En la calle 53 Maracaibo con carrera 47 Sucre, pleno centro de la ciudad, este hueco hace de las suyas a diestra y siniestra. Zigzaguea con las motos y como el número de estas, crece sin consideración alguna. Su ubicación en medio de los dos carriles lo hace más complicado, pues contribuye al ya tradicional taco de la carrera Sucre. Frente al mismo hueco, crece silenciosa otra especie de trampa. Dos tapas de concreto desajustadas sobre la acera ponen en riesgo a los peatones. Ojalá haya una intervención oportuna para evitar esguinces de tobillos o lesiones mayores a los desprevenidos caminantes. Hablando de huecos, es que por estos días abundan en todas partes. Nos encontramos otro en el sector de Suramérica, en La Estrella. Lleva varios meses, cual lote de engorde, no se sabe esperando qué. Lo cierto es que no habla bien de un sector que por estos días aumenta su propuesta habitacional de manera generosa, pues las vías de acceso en estos casos hacen la diferencia. Cosa parecida ocurre con los senderos peatonales, al menos en este tramo de la calle 77 Sur. La zona verde intenta apoderarse de ellos, mientras que las placas de cemento se han recogido generando desniveles. Desniveles que a los caminantes mínimo incomodan.